El septuagésimo aniversario de la Fundación de la República Popular China ha copado la atención de las productoras de cine chinas durante este mes de septiembre. La carterera del gigante asiático cuenta con un elevado número de películas en las que el patriotismo es la nota predominante. Como tributo al 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China, la película Me and My Motherland se estrenará el 30 de septiembre en la parte continental de China. Dirigida por el veterano Chen Cage y respaldada por otros seis afamados directores, la antología se centra en los recuerdos y en las historias de la gente de China que tuvieron lugar durante siete momentos clave de los últimos 70 años. Entre estos momentos se encuentra el primer oro olímpico que consiguieron las jugadoras de la selección femenina de China de vóleybol. Otra de las películas destacadas es The Secret of China, de la directora Wang Qiyin. El largometraje cuenta la historia del periodista estadounidense Edgar Snow que se adentró en la parte noroccidental de China en los años 30. Después de entrevistar a los líderes del Partido Comunista de China y a gente corriente, Snow escribió un libro llamado Estrella Roja sobre China. Tras su publicación, el libro ayudó a que la gente del resto del mundo entendiera la situación a la que se enfrentaba el Partido Comunista de China durante la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Por su parte, The Climbers se estrenará el 30 de septiembre y contará con Daniel Lin al frente de la producción y a un elenco de estrellas como Wu Yin y Chang Ziyi. La película cuenta la historia de cómo el comando chino de escalada consiguió el primer ascenso a la vertiente norte del Everest, también conocido como Chuomo Lanma, en mayo de 1960. El mismo día se estrenará The Chinese Pilot, dirigida por Andrew Law, que narra uno de los aterrizajes de emergencias más dramáticos de la historia de China que ocurrió en la provincia de Sichuan en mayo de 2018. Todas estas películas se centran en los grandes logros del pueblo chino en estos últimos 70 años. CGTN en Español